Vale mate Tira roja Te voy a meter al capeo boludo Yo no tengo patrocin Aquí está el botekin tío Puedo spawner a rondo Ahora viene mi cuerpo boludo Estamos jugando cerrados Dele una mano Vayan 3 3 para izquierda boludo No hay problema ¡Uno más! ¡Me toca a vos man! Mate a uno Mate a uno o mate al otro Están ahí Te pego una mentira Un doble, un doble Avanzó, avanzó uno a su tacho Muerto uno medio Hay uno medio y otro paso Un saludo 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 Un saludo